Le estamos enseñando a Lanita un rasgueo de cueca en el ukelele tenor Entonces lo dividimos en dos partes La primera es ta, ta, pa Ta, ta, pa Muy bien, de nuevo Ta, ta, pa Y la segunda, ta, 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 pa Abajo, arriba, abajo, abajo Sí Abajo, arriba, abajo, abajo Eso, esa es la segunda parte Ta, ta, pa, pa Eso, primera parte Ta, 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 pa Segunda Ta, ta, pa, pa Eso, primera parte Ta, ta, pa Segunda Ta, ta, pa, pa Ahora apunto Eso, pero ahora tiene que ser a tempo Su cara de sorpresa Lo hice a Lo hice a tiempo pero lo hice Claro Esto es como a tiempo Es Ta, ta, pa Ta, ta, pa Ta, ta, pa Ta, ta, pa Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp tan tan pataca pampa tan tan pataca pampa casi tras el movimiento abajo arriba abajo arriba porque está haciendo el sonido pero con todo para abajo tan tan pataca pampa anita esto va youtube está clara está muy bien porque la anita está recién haciéndolo por primera vez así que no es muy rápida tan tan pataca pampa ahora tratar de hacerlo con los dedos como te dije con la hacia abajo arriba abajo tan 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 pampa eso tan tan pataca pampa tan tan pataca para agregar el pulgar al principio al de con dos veces dos veces o una vez con pulgar y dos manos si así está bien igual taca pampa tan tan pataca pampa tan tan pataca pampa casi bueno pero ahí está la idea si quieren aprenderlo vean el vídeo desde el principio y practiquen más anita una despedida para mis seguidores de youtube ustedes pueden si yo pude ustedes también ¡Gracias!